La siguiente imagen es increíble, no es una chuchera, es el hijo de Usain Bolt, es el pequeño hijo de Usain Bolt, que obviamente es el más rápido del curso en el jardín infantil. No digamos que es tan rápido, es más bien una chuchera de papá que sube el video del propio Usain Bolt a sus redes sociales, subió el video del pequeño Usain. Es rápido el cabrón chico, sí, sí es rápido, bueno, tiene que salir, ¿no? Pero los compañeros también son un poco remolones a la hora de correr, pero llama la atención, por lo menos tiene, en los genes tiene la velocidad.